Ah, y gestión de emociones. Sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estamos aquí con Mario Balbi, perdón, quien es coach ontológico y va a estar brindando un taller de gestión de emociones. ¿Cómo estás Mario? Bienvenido. Un gusto saludarte, ¿todo bien? Encantado, muchas gracias por el espacio. Al contrario. Bueno. Contanos un poco qué es un taller de gestión de emociones. Bueno, este es un seminario corto, el cual, bueno, yo pertenezco, como te contaba, a la Asociación Iberoamericana de Coaching, lo cual estamos... ¿Qué es un coaching? Uno sabe más o menos, pero ¿cuál sería la definición de un coaching? Un coaching es un entrenador. Un entrenador que principalmente, al principio de toda la historia de lo que surgió el coaching, fue utilizado en el deporte. Viene de Estados Unidos, después surgió en Europa. El coaching es la persona que puede ver y dar a la persona el poder para que empiece a usar herramientas que le haga tener el resultado que realmente quiere a partir de un objetivo que quiere lograr. Somos seres emocionales. A veces utilizamos bien las emociones y a veces las emociones nos desbordan. ¿Cómo hacemos para encontrar, como en la vida misma, en el deporte, en diferentes situaciones, ¿cómo hacemos para saber administrar esas emociones? Bueno, primero, somos seres emocionales desde el inicio de la humanidad. Después fuimos racionales. Siempre, constantemente vivimos en una emoción. Todos. Aún aquel que diga, yo, ay no, no soy una persona sensible, soy frío. Esa es una emoción. Es una negación. Una negación. Es una emoción. O sea, yo estoy negando lo que me pasa a partir de no querer pagar el precio de que esa emoción me está ocasionando. Puede ser el miedo. Pero, generalmente, la emoción está muy relacionada con... Venimos con una creencia de hace muchos años. Imaginemos, ¿no?, que nosotros venimos de una era donde somos descendientes de personas que vienen de guerras, de traumas, de situaciones muy difíciles, que la emoción se fue cerrando porque era un signo de debilidad, tal vez. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos poniendo capas. Esto que los hombres no lloran. La culpa que nos venían dando nuestras madres. Todo culpa, culpa. Nos pasa, nos pasa constantemente. Nos pasa... A ver, yo soy padre de adolescente. Nos pasa con nuestros hijos. No estés triste cuando la tristeza tiene ese encanto profundo de darle sentido a la vida porque la tristeza está muy ligada a la pérdida de algo. Es una emoción de mis preferidas. Era de lo que yo carecía. Poder conectarme con la tristeza. A partir de ahí, bueno... Porque es cierto, te prohíben estar triste. Es una decisión... No estés triste, la vida es linda. Está triste. De estar triste podés generar recursos para darle sentido a eso que perdiste, que era importante para vos. Me imagino que diferente es hablar de una tristeza incontrolable y que no termina nunca. Digo, ahí me parece que cuando no la sabemos entender... ¿Hasta dónde? Para, digamos, convertir esa tristeza en algo, ahí ya es otro problema, ¿no? Ninguna emoción se queda mucho tiempo en tu vida. Se queda poco tiempo en tu vida. Cuando vos no gestionás o no te haces cargo de esa emoción, vas a ser un estado de ánimo. Por ejemplo, la tristeza, una tristeza que vos no te haces cargo se transforma en melancolía. ¿Y en depresión? Lo cual ya se... ¿Eh? ¿Y en depresión? Primero en melancolía. Estás en el estado. Cuando yo hablo de estado, es el estado que a vos te mueve día a día, lo cual vos estás... Sabés que algo te está pasando y no sabés qué es. Podés estar pasando momentos felices, pero sin embargo tenés eso dentro tuyo que te está indicando que algo no te hiciste cargo, que algo no gestionaste. Y si eso perdura en el tiempo, sí, posiblemente se transforme en una depresión, pero ya entramos en un terreno donde entra la medicina, entra otras cuestiones que tienen que ver con algo químico que también nos pasa y otras cuestiones que ya requieren otra atención. La depresión ya es otra área, pero generalmente arranca una tristeza muy profunda. Estamos hablando por Mario Balbi, va a hacer un taller de gestión de emociones a beneficio de la cadena de favores, mañana de 19 a 23 en lo de Román. Bueno, y esto que decimos, a ver, ¿cómo nos plantamos ante el día? ¿Nos levantamos? Hay gente que ya se levanta o malhumorada habitualmente, otras que se levantan felices habitualmente, otros que se levantan tristes. ¿Cómo encontrar la medida justa? Es fundamental en el momento que nosotros arrancamos el día, es fundamental conectarnos en ese momento, ¿en qué emoción estamos? ¿Cómo arrancamos? ¿Cuál es el primer pensamiento que te viene cuando abrís los ojos? ¡Ay, estoy viva! Tal cual. Un ejemplo, ¿podés arrancar? ¿Podés arrancar? Mi primer pensamiento es ese. Cuando me despierto, tengo sueño. Bueno, no dormiste bien. Es un indicador. Te puedo dormir 12 horas que me despierto con sueño. Yo re feliz me despierto. Me despierto, estoy viva, re feliz. Me despierto feliz. Pero cuando yo digo empezar el día es fundamental. ¿En qué estado? Yo hablo mucho de arrancar desde la carencia o desde la abundancia. Esos son dos componentes. Nosotros hoy, en la situación que estamos viviendo en el país, en el mundo, estamos viviendo en una situación de carencia, nada nos es suficiente. Siempre voy a ser feliz cuando consiga esto. Siempre queremos más. Siempre quiero más, quiero más, quiero más y perdemos el objetivo de qué realmente te hace feliz. Conectate con tu hijo, conectate con tu ser querido. ¿Qué propósito tenés de acá? 5 o 10 años. Es lo que te va a motivar. Marcate. Yo en uno de los ejercicios que hacemos en gestión emocional es este. ¿Qué tenés pensado para tu vida dentro de 10 años? Tenés esa visión. Anda a esa visión. Convivenciar y desde ahí jala, dejá de empujar, jala, estate, conectate con esa emoción que te genera haber logrado lo que vos soñaste en tu vida. Y realmente hoy, por lo que veo, es como que estamos en la subsistencia, en poder sobrevivir y no poder decir quiero diseñar la vida que quiero a partir de esto. La famosa frase lo urgente supera o lo urgente tapa lo importante, ¿no? Pero la queja constante genera, yo siento que genera la queja, queja, queja todo el tiempo, genera como, no sé, una energía negativa que a mí no me gusta todo el tiempo quejándose de todo. Mucha gente, es la información que estamos teniendo, que todo está mal. A ver, nosotros vivimos en una sociedad donde, lo han escuchado ustedes, muchas veces lo hemos escuchado en el país, cada 10 años tenemos una crisis. Si yo en mi psiquis, si yo en mi psiquis, en mi subconsciente, en mi subconsciente, digo, dentro de 10 años tengo una crisis, dentro de 10 años tengo una crisis, ¿qué vas a tener dentro de 10 años? Una crisis. Entonces, ¿cómo vos programas tu subconsciente para decir eso que yo quiero va a suceder? Porque yo digo y porque yo, mi emoción hace que desee eso por el bien mío, por el bien de mi familia y por los que amo, ¿no? Y eso está bien, el pensamiento positivo, ¿no? Hay toda una corriente de psicología positiva que apunta a eso. Ahora, ¿qué pasa con la frustración? Cuando pese a todo, porque bueno, hay cuestiones que podemos manejar y otras externas que no las podemos manejar, por más que yo no piense en la crisis y la crisis viene, estoy metido en ese torbellino. ¿Qué pasa con la frustración que es otra situación que a veces es difícil de superar? Eso tiene que ver con la visión que vos tenés del mundo. Nosotros tenemos una visión de la realidad, todos tenemos una visión distinta de la realidad. Cada uno ve la realidad. Hay personas, por ejemplo, yo vengo de muchas crisis, mi vida no fue fácil desde un inicio y yo supe ver lo que no quería para mi vida desde muy chiquito. Venimos de una familia muy humilde, muy, muy humilde. Entonces cuando yo vivía en Buenos Aires aprendí mucho de lo que no quería. Le dije yo quiero eso. Ya desde chico empecé a tener esa visión de decir quiero eso, quiero mi vida así, quiero esto es lo que no quiero. Entonces cuando uno aprende a decir qué es lo que no quiere, puede empezar a diseñar su vida y empezar a conectarse con el poder interno que todos tenemos. Tenemos grandes mentes que podemos diseñar y cuando el objetivo es claro, cuando el objetivo es claro y vos te conectas con esa emoción que te puede brindar el saber que llegaste ahí, créeme que tenés el 50% de la posibilidad de poder llegar ahí. Entonces, vivimos en un mundo donde hay mensajes no vas a poder, la situación del país está mal, los gobiernos, el dólar y no podemos ver de que tenemos una gran oportunidad de poder diseñar, es decir, crisis para algunos es oportunidad. Sí, claro. Crisis es igual a oportunidad. Yo voy con el coaching. No, yo creo que entre la frustración que hay mucha y este bombardeo todo el tiempo que todo está mal, todo está mal, uno siempre tiene que encontrar algo lindo, algo bueno y cómo me planto delante de eso malo, tengo que salir, tengo que poder. La frustración es rendirse, la frustración es rendirse, es decir, lo que yo marqué ante el primer tropiezo abandono. ¿Hay personas que tienen mayor predisposición a superarse ya como que viene con tu ADN o eso se trabaja así como el deportista, el cantante, uno puede mejorar aunque venga con un ADN de todo malo? Nosotros estamos formados por creencias, tenemos creencias desde muy chiquitos, desde muy chiquitos vamos formando nuestra caja de creencias. Ahora, esas creencias nos pueden ser empoderadoras o pueden ser limitantes de que nos limitan. Si yo soy una persona de que mi papá o mi mamá o escuché que no vas a poder, no lo hagas, ¿para qué? Si así está bien, quedate ahí. ¿Qué es lo que estoy cargando? Por ejemplo, no servís para nada. Antes era, hoy la cosa no es tan grave, pero antes era bastante habitual. No servís para nada, ese es un mensaje que de muy chiquito escuchaste y te lo creíste. Ahora, ¿cómo rompes esa creencia? Quedó en el inconsciente. Justamente. Y el inconsciente es lo que nos gobierna. Nosotros usamos el inconsciente, un 95% del inconsciente donde están nuestras creencias y un 5% del consciente. Un ejemplo, yo doy un ejemplo muy claro. Cuando nosotros empezamos, los que manejamos autos, cuando empezamos a manejar, cuando aprendimos a manejar, que era primera, largar despacio el empleo para que no se... Éramos conscientes. Éramos conscientes. Después, ¿qué pasa? Después de haber manejado 20, un mes, lo pasamos al subconsciente y hoy subimos al auto, ponemos en marcha, hablamos por teléfono, equivocamos. Hacemos muchas cosas a la vez, pero nuestro inconsciente está manejando el auto. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros hacemos desde el inconsciente incluso lastimar? Incluso lastimar. Mario, ¿con qué se va a encontrar la gente cuando vaya a este taller mañana en lo de Román? ¿Te acordás la dirección? Garibaldi 860. 860. 860 de Garibaldi a partir de la hora 19. ¿Hay que inscribirse antes? ¿Cómo es? Esto es a total beneficio de cadena de favores que deben conocer que es una... me imagino la gente debe conocer o si no entrar en la página de cadena de favores de Facebook donde tiene una información extraordinaria de lo que las chicas hacen. Un trabajo que es extraordinario. Yo he visto participe con ellos y realmente un trabajo en silencio pero con unos resultados increíbles y sobre todo en la gente a partir de yo participar también. ¿Y cómo va a ser esto? ¿Con una entrada? Esto es con una entrada principalmente se puso un arancel de 400 pesos y tres personas por 700. La idea es que desde dentro de lo solidario puedas ir, esté al alcance de poder llegar. Pero bueno, es una oportunidad y ya te digo para mí es un desafío dar un seminario tan corto en tan poco tiempo y llegar a la emoción. O sea, lo único que pido al que venga que venga con ganas de trabajar su emoción es muy importante que venga enfocado a buscar. Que lo haya negado. Vamos a hacer algo. Lo va a hacer algo. Lo vamos a saber manejar. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Realmente un placer y bueno, no es el único, yo todo esto lo hago a beneficio, lo vuelvo a repetir y vamos a seguir trabajando con otras entidades. Puedo dar mi email para que me escriban. Para que tenga idea, marioevalvi arroba hotmail.com pueden escribirme cualquier proyecto que tenga que cuenten con este aporte social que es un poquito la retribución de todo lo que pasó en mi vida y estoy eternamente agradecido. Mario, muchísimas gracias. Gracias Claudio, gracias Cecilia. Mario Balbi, taller de gestión de emociones a beneficio de la cadena de favores mañana de 19 a 23 el lote Román Garibaldi 860.